La temporada oficial del 89 de Función Plata La temporada oficial del 90 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 de Función Plata Pese a la sospecha de los carabineros Eso no se sabe Que no tenga ningún parentejo con la mafia Todavía no se sabe Que a través de la película que acabamos de ver No podemos inferir nada de eso Además no me parezco a Delon tampoco Es otra ventaja en este caso No tendré los favores de la admiración de Dora Vare Pero... Además Dora prefiere a Michal Kopp Tampoco te corre el riesgo de que Sergio te confunda Es una ventaja No, no, no hay en el menor peligro Bueno, Cine Negro Francés Para inaugurar la temporada oficial de Función Privada Y la semana que viene Darse cuenta uno de los grandes impactos del cine argentino De la reestrenada democracia Con una astuta dirección de Alejandro Doria Y un elenco realmente cuantioso Irrelevante y seductor Que incluye a nuestra deliciosa Dora Vare Y vamos a ver un poquito enseguida a darse cuenta Ojo, un título que nos habían pedido bastante Claro, un título que decían ¿Por qué no ustedes nos dan darse cuenta? Y tuvimos que explicar que En principio la película pertenecía a otra emisora Y que ahora, sí, al quedar libre Podemos darla con toda libertad Y te digo que, de hecho Y el rating lo va a confirmar Es una película que pegó tan fuerte en su momento En el cine y en la televisión Hace ya algunos años Que va a ser, de hecho Como ha sido en otras películas Un estreno para Función Privada Confío Como lo va a ser este año En octubre, Debajo del Mundo La película que Sergio hizo Bajo los rigores implacables Del invierno checoslovaco Durmiendo en una habitación Un poco incómoda bajo el suelo Y con las bayonetas nazis Asediándolo permanentemente La verdad que ironizamos un poco acá Cuando él estaba rodando eso Decíamos, este paquete De la recoleta ¿Cómo la debe estar pasando En este lugar Inhóspito, terrible Con muchos grados bajo cero 25, 25 Y la pasó mal, la pasaste mal Todos los días 25 grados bajo cero Y cuando uno asocia esa cifra Con la vida cotidiana No tiene idea de lo que significa 25 grados bajo cero Realmente la intemperie No en un ámbito donde te puedas proteger Donde eventualmente Después de 5 o 10 minutos Se puede entrar a un ámbito cerrado Era plena, plena estepa Y la sensación era la de estar en el colo Desde el punto de vista físico ¿Es el mayor desafío? ¿La mayor provocación? ¿La experiencia más dura Que has tenido en toda tu carrera? Sin duda Y es muy improbable que la vuelva a tener Es muy improbable que la vuelva a tener Porque yo suponía que sabía Lo que era el frío Porque viajando en ciertos lugares de Europa O Estados Unidos En el invierno de ellos He pasado frío Pero realmente La verdadera y aterradora sensación del frío La conocí filmando esta película La conocimos todos los que la filmamos Obviamente, ¿no? Pero con la particularidad De que los actores Debíamos estar Por las necesidades de la historia Muy poco abrigados Entonces no había protección Claro, claro ¿Y hubo clasificaciones? ¿De salud? Una sola La de Gabriel Lligot Un joven actor Que muy razonablemente Se enfermó Pero con mucha interés Trabajó todo lo necesario Y salió Sí, sí, absolutamente Bueno, Sergio Estás en este momento a tres bandas, ¿no? No, en realidad A cuatro Y hasta te diría cinco Porque a la A ver Inventario Bueno El proyecto más inmediato Que en este momento Está ocupando La mayoría de mis energías Desde luego S.M. Butterfly La obra de teatro De origen norteamericano Pese a que su autor Tiene un apellido oriental ¿Había problemas de lengua ahí? Había un problema Un problema grande Que ya se ha resuelto El problema El problema se ha resuelto Entiendo yo Con mucha felicidad Porque se trata De un personaje Definitorio En el resultado Del espectáculo Y bueno Estamos en pleno trabajo La idea es Estrenar La primera semana De junio Y yo diría Que hace Cinco años Que no tengo Tanto entusiasmo Con un proyecto mío Incluyo en esos Cinco años Cine, teatro Ópera Realmente Siento Recuperados Hasta Hasta diría Una cuota de energía Que sospechaba Que estaba media perdida Sería interesante Contar un poquito Porque esto se basa En un hecho verídico ¿No? Sí M. Butterfly El punto de partida De la creación De la historia De M. Butterfly Por parte de su autor Fue la noticia Que apareció En el New York Times Creo que en el mes de mayo De 1986 Hace muy poco Que hablaba Del juicio Que acababa De sentenciar A seis años De prisión A un Diplomático Francés Y A un Cantante De ópera Chino Acusados De haber pasado Espionaje Al servicio De la República Popular China Durante X cantidad De tiempos Durante Ese juicio Se reveló Que los dos Acusados Habían tenido Una relación Durante 20 años Durante los cuales El diplomático francés Siempre pensó Que su amigo Era una amiga Siempre creyó Que era una mujer Y se enteró Con motivo Del juicio Es apasionante Entonces A partir de esa De esa cosa Imposible De creer Porque Digamos Que fue una De las cosas Que luego En lo que he investigado En el juicio Se planteaba continuamente Cómo es posible Cómo es posible Tener una relación Íntima Íntima Durante tanto tiempo Bueno A partir de eso El autor De 30 años A la sazón Ahora tiene 31 Construyó Una de las historias En términos teatrales Más apasionantes Que yo recuerde Haber visto Que se convirtió Además de De un éxito De crítica En un gran éxito De público Que ganó Todos los premios A la mejor obra De teatro en Broadway Que se está Dándole en este momento Que esta semana Se estrena en Londres Y que tiene previstos Alrededor de 15 16 estrenos mundiales En el curso De los próximos ¿Y en la Argentina ¿Cuándo va a ser? La primera quincena de julio Había una enorme expectativa Con eso Muy profundada Ojalá Bueno y huelga Huelga decir o aclarar Que la dificultad Que tenía Sergio Para armar el elenco Era precisamente Ese actor Ambiguo Que tenía que ser El actor o la actriz Sí Tenía que ser un De hecho Casi podríamos Comprar la palabra De travesti Pero le quedan Cuatro cosas a Sergio ¿Y vos Dora? El cambio de escenario De una rosa Con dos aromas Una rosa de dos aromas Que pasamos al Bauen La primera semana Los primeros 10 días Habrá que achicar Un poquito Todos los elementos Estamos en eso Estamos buscando Va, Inda Y Betiana y yo Las tres Estamos viendo Cómo adaptar El escenario Que es la apuesta Porque el escenario Es completamente diferente Y Lola Mora Me apasiona Verte en Lola Mora Bueno, a mí también Estoy muy entusiasmada Con ese tema Porque es un proyecto Que ya se lleva Casi un año y medio Formándose En este momento Tuvimos hace unos 15 días Una llamada Del productor De la segunda cadena De la RAI Que tiene Estudiándolo El proyecto Diciendo que Por favor Que tuviéramos paciencia Que había muchos problemas En este momento Organizativos En la segunda cadena Y que Esto no quería decir Que no tuviera interés Por nuestro proyecto Sería interesante Y entre tanto Te vas metiendo Un poquito En la piel O en la funda De ese personaje En realidad te diría Que estoy como Me desprendí un poco Porque yo estaba Demasiado adentro Sí, demasiado adentro Y esto me perjudicaba Porque otro tipo De personajes Me interfería Para encarar Otro tipo de personajes Sobre todo Como el de Rosa de dos aromas Que es completamente diferente Y para mí además Un desafío Porque es una comedia Lanzada Muy brillante Que yo Habitualmente No hago Así que estoy un poco Distanciada De Lola Mora Claro, pero de todas maneras Más allá de las dificultades No es una quimera Lola Mora En este momento No, no, no No, no Tuvimos hace Como digo Unos 15 días Esta llamada De Italia Diciéndonos que Por favor Tuviéramos paciencia Nosotros seguimos Es un poco el estado De las cosas La vista Pica de Benders Con el productor Que desaparece Es apasionante Bueno De todas maneras Lo inmediato Para nosotros Y para todos ustedes La semana que viene Aquí Dora Barret En Darse Cuenta ¿Vamos a ver una escena? Vamos a verla A Dora En Darse Cuenta La película que ustedes pidieron Y pidieron Y pidieron Al final Está aquí A ver Tanto calor Tanto calor Tenías en tu casa Che ¿De veras Viniste por esto Solo? ¿Te parece poco Creer que un ventiladorcito Puede ayudarte a respirar? Yo vine Como vos Agueda Con ganas de brindar Por un año mejor Por una vida mejor Una vida compartida Y no encontré a nadie ¿A quién buscaste? Tiene derecho a dormir Está cansado Es un gran hombre Delia En fin A lo mejor Es un pequeño Gran hombre Superior A la mayoría Que conozco Yo estoy orgullosa De haberlo conocido Y de trabajar a su lado Qué rostro, ¿eh? Qué ojos Los de Dorita Paré ¿No? Qué sugestión general Tiene toda su Su cara ¿No? Todo el conjunto No le hacen falta Los anteojos Seductora de italianos En Sorrento Ah, está sin anteojos Funciona Sí, sí Sin anteojos Funciona también Sin anteojos Bueno ¿Qué tal está la anatomía? Por cierto peligro Sí, sí Por supuesto Hoy tenemos Dos estrellas Y una estrella Que va a ser Estable en el staff ¿No? Yo supongo Que se va a quedar Con nosotros Todo el año Quiero creer Que se va a quedar Con nosotros Todo el año Pero que venga Así lo conocemos Vamos a presentar En cámara A nuestro chef ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo comieron? Muy bien Realmente Buenísimo Felicitaciones ¿Te gustó? Ah, y aparte Dietético ¿Qué tal viejo? ¿Cómo estás? Eso es muy importante ¿Cómo es eso de dietético? No, es dietético Empezando Acá condición sine qua non A vos te gusta el cine ¿No? ¿Sabés algo de cine? Algo Un poco Fundamental para sobrevivir En función privada Bueno ¿Qué comieron los amigos hoy? Ah, hoy empezamos con una crepe de poisson Una crepe de pescados Después les di el navarintaño Es un guiso de cordero ¿No? Hecho con muchas especias Con hierbas aromáticas Vino blanco Y ahora viene la parte más interesante La más dietética de todas Los famosos profiteroles Ah Que yo espero que lo disfruten Ahora no tengan miedo Total Mañana una vuelta A la manzana Corriendo Con Joven Y qué sé yo Y todo se soluciona Bueno Nada más a tu casa Ahora a tu casa pronto A tus dos casas No se puede ir con miedo ¿Eh? Si no No se goza de nada Bueno Iniciás a partir de hoy Lo que va a ser un compromiso Bastante serio Porque la gente que viene a función privada Sabe comer muy bien En el nivel internacional ¿Eh? Bueno No quiere engordar No quiere engordar Como vos Te habrás dado cuenta ¿Eh? Y quiere tener un buen recuerdo También gastronómico de la visita Así que te espera Un buen trabajo Roberto Bueno Muchas gracias Disfrútenlo Y nos estamos viendo A medida que avance el invierno Y llegue el frío Van a tener que ser cada vez más sustanciosos Si ya ven a la cuya vez El poto fe Y todo lo demás Bueno Bueno Chao Roberto Chao Gracias Sigo con los Bueno Gracias Bueno Estamos por el ítem número uno recién Teníamos cinco Después El fantasma No, no, no El fantasma Está escondido todavía Sí, sí El fantasma forma parte De 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 una serie de proyectos Yo te diría que en el orden previsto En el supuesto caso de que todo funcione bien Que se puedan resolver los muchos problemas Que una producción de este tipo Tiene para concretarse Que arrancan Muy obviamente con los económicos Que con las complicaciones del tema dólar Y todo lo demás Yo te iba a preguntar ya sin perder más tiempo O sea, con un dólar como que tenemos en este momento Se complica notablemente por el costo de las entradas ¿Cuánto tiene que valer una entrada en la Argentina En un momento dado en que el precio previsto De las entradas No el precio previsto El precio corriente de las entradas de teatro Hace un par de meses Era seis dólares y medio Siete dólares En este momento es tres dólares De modo que Eso complica muchísimo La hipótesis Pero como es un proyecto Inicialmente previsto Para dentro de un año Alrededor de un año Entonces, bueno Lamentablemente Nuestra historia económica Determina que uno Que a uno le resulta difícil planificar Particularmente a los productores Digamos que si tuviera que hacerse ahora No se haría de ninguna Exactamente Porque además necesita Entradas De promedio 12 dólares Y cuántos espectadores por día Más o menos Y Yo te diría No menos de dos mil Claro Me parece que Yo te diría No menos Dolorosamente Admito que en la Argentina De este momento es imposible No, no Absolutamente imposible Pero lo era hace Solo dos meses Dos meses y medio Porque yo percibí Desde la sola mención De la posibilidad De que se hiciera El fantasma de la ópera Un tipo de expectativa Tal como Yo no recuerdo algo parecido ¿Para dos mil espectadores por día? Bueno Es que más que para dos mil Espectadores por día Yo lo planteo En términos de una cantidad Total de espectadores Y la cantidad total De espectadores Con ese precio promedio De entradas Resultaba Razonablemente rentable Para un productor Que tenía que invertir O que debe invertir Una gran fortuna De todas maneras El proyecto está Absolutamente Vivito Madurando Claro Hasta había pensado En dos funciones diarias Absolutamente Bueno Entonces de un sueño Factible en dólares Pasamos a una realidad Más o menos inmediata En Australia Bueno Es que todo se relaciona También de alguna manera Con monedas extranjeras Porque el productor Oscar Kramer En este momento Está en Europa Con la primera versión De libro cinematográfico De Rosauro a las diez De Alan Pols Y Paco Jace Hombre muy muy ligado A este A esta casa Exactamente Muy querido Por la gente Y este Está tratando De organizar Una coproducción A partir de De ese De ese hermoso texto De ese hermoso tema Marilloso ¿No? Y que tiene Absolutamente Vigencia Que a diferencia De otras historias Que se tratan De internacionalizar Un poco arbitrariamente En este caso Tiene una esencia Que hace absolutamente posible Por ejemplo Tiene que ver Con los dos países Pero tranquilamente Totalmente Digamos La condición solitaria Algo marginal Del protagonista Se subraya En el caso De ser extranjero En un contexto Como el de un hotel Es perfecto ¿Hay una Rosauro Ya pensada? Hay algunas dando vuelta Y un Camilo también Sí, por cierto ¿Y alguna modificación A lo que fue? Enormes Enormes No solo La novela original De Nevis Sino inclusive La película también Así que debes De ver otro enfoque Desde luego Es que la película De Sofici Que a mí me parece excelente Era una película Que guardaba Una relación Muy fiel Con la novela En este caso De entrada Con el acuerdo De Marco de Nevis Tratamos De buscar Un camino diferente Y creo Que el que encontramos Es bueno Por lo menos A nosotros Nos gusta mucho Bueno Tema 3 Y bueno Perdón Yo lo hice en televisión Ese personaje Hace Rosaura Es un recuerdo maravilloso Hace bastante tiempo Ah, vos deciste de Rosaura En alta comedia Y en el cine Fue Susana Campos Y Camilo Canegato Un maravilloso Verdadero Repetible Juan Verdadero Que suscitó Una gran sorpresa Cuando se lo eligió Sí, sí, sí Porque lo tenían Tan relacionado Con el humor Y fue bomba Remisteril Y demás Y sin embargo Fue una gran idea Sin duda Tenemos un poquito Antes de seguir con el resto Debajo del mundo Con mucho gusto Debajo del mundo En octubre En función privada Con este Sergio Renan Diferente Pero igual A ver Dios está con nosotros Estamos vivos Tenemos una casa Una casa Agradezcamos a Dios Tanta aventura Y recordemos a los hermanos Que no tuvieron Nuestra fortuna No, no, no No la tienes Quiero probarla, eh He olvidado El sabor de una sopa Pero padre Es agua sucia No es agua sucia Es sopa Sopa de papas ¿Qué tal está? Muy buena Muy buena Arrebiento 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 Habría que ir a buscar Al médico No puedo más No, no, no podemos ¿Cómo no? Vamos Arrebiento Ay Dios Si pudiéramos hacerle Un enema Liba Liba me voy Sí Me voy Liba Pasen por mí No me muero Me muero ¿Cómo es la cosa? Cuente, cuente A mis amigos Les causaba muchas gracias El imaginarme Protagonizando esa escena O esa situación Te gastaron como nunca Desde que conocieron El libro O ese momento Del libro Mi vida fue un calvado Por la dieta Por el vestuario Exacto Por el hotel Exacto Por todo Por todo No, no Si ya se le tomaba un poco el pelo A Sergio antes Cuando vieron la película Cuando la película se vio en Buenos Aires Realmente dijeron No, no Este De la recoleta Paraguay, Florida Pero ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¿Eh? Los blazer azules Las corotas haciendo juego Imposible No, no Los colores pastel ¿Te viste un poco Cuando elegiste esta película Te la propusió Y dijiste que sí Y tuviste muy en claro Lo que tenías que hacer O fue sobre la marcha Revelándose la verdadera esencia De la cosa No, no, no Esa escena fue cuidadosamente leída Y analizada No podía sorprenderme No, pero el proyecto Era un proyecto atractivo Por muchas razones Y este Y desde luego estoy muy contento De hablar No, además Realmente la película es de una dignidad Y el mensaje humanista Es formidable Sí, sí Bueno, faltan dos cosas Las dos cosas son un mismo título Es el sueño de los héroes De Vioy Casares Que en su momento Debió haber sido mi segunda película Que fue un proyecto Que acaricié muchísimo Que considero Un material para una novela Para una película De un género no transitado Que es el género mágico Este Y que más allá De los méritos literarios Que muchas veces Nos guardan una relación directa Con las posibilidades Que un texto tiene De convertirse en una gran película En este caso Esa relación es fantástica El sueño de los héroes Es potencialmente Una película maravillosa Y siempre lo creía así Lamentablemente Es una potencial Película maravillosa Cara Por lo tanto Este El proyecto de la película Está manejándose Con la televisión española Desde hace un tiempo Con un doble camino Que es el de la miniserie Película Muy habitual Un camino bastante habitual Claro Pero en el interín Lo que está totalmente Concretado Es la ópera El sueño de los héroes Que se hará en el Colón En 1990 Y que Bueno yo Hace tiempo Que el tema De la ópera argentina Del teatro musical argentino Me importa mucho Y he tratado De investigar un poco En la búsqueda De ciertos caminos Y encontré Que ese material Era un material También maravilloso Para una gran ópera argentina Y con el acuerdo De Bío Y Manolo Juárez En la música Y Jorge Goldemar En el texto Es una suma Muy seductora Estamos trabajando Y bueno El Colón Ya lo ha anunciado Oficialmente Como parte De su programación De 1990 Claro Con la ventaja Adicional De que no hay Una competencia Entre la ópera Y el cine Para nada O sea Se puede hacer la ópera Para tener Una muy buena repercusión Y eso no incidir Para nada En lo que va a suceder Después con la película Porque realmente Corren por carriles distintos Cosa que a veces No se puede Con otras actividades ¿No? Seguro Si lo atreino al teatro No puedo hacer la película O si hago la película No puedo hacer la obra Así es Dorita La Rosa La Lola Y después No, no Por ahora Esto ya me tiene Bastante entusiasmada Porque Soñemos un poco Bueno Mi sueño estaría En poder seguir Con Rosa de Baza Roma Todo el año Y el año que viene Llevarlo a Mar del Plata Ese es el proyecto Que tenemos Y queremos incluso Ver la posibilidad De hacer giras Fuera del país Con la obra Después de esto Te digo Que siento Que con Rosa de Dos Aromas Volví A un viejo amor Que yo estaba Engañando con el cine Que es el teatro Yo hacía ocho años Que no hacía teatro De todas maneras De todas maneras Sigue siendo Mi gran pasión El cine Pero estoy viviendo Una especie De Luna de miel Maravillosa Con el teatro Claro, pero de alguna manera Por tu militancia activa En la televisión Estabas Ahí en En la puertita Al lado del teatro ¿No? Sí Pero de todas maneras Es otra cosa Es otra cosa Pero con Como te decía Con Rosa de Dos Aromas Es como que tengo La sensación De que recuperé Ese viejo amor Que había perdido Y a tal punto Que si Bueno Si no se presenta Algo realmente Interesante En cine Que es Por supuesto Lo único Que modificaría Esta expectativa mía Estoy Maquinando Algo Para seguir Haciendo teatro Que es una vieja idea Que tengo De llevar a Rosalía de Castro La poetisa Gallega Llevarla al teatro Eso también es muy interesante Es muy interesante Estamos Con María José Campoamor Que también sería La autora De Lola De Lola Mora Estamos planificando La forma De como hacer esto Una rosa Con muchos aromas Entonces Y que autora interesante Que es la Campoamor Ah, maravillosa Creo que todavía No se la conoce A nivel de público Es decir, no es un nombre Que suene A nivel de público Pero muy pronto Muy pronto La gente Masivamente Va a saber Y sin arriesgar demasiado En una de esas Sergio le guarda Una pieza No un cuarto Una pieza dentro De la pensión De Rosalía ¿A quién? ¿Adora? Claro Y vos lo estás Con vista a la calle Un poco lo estás comprometiendo Ya con eso Es la tradición de acá De hacer compromiso Es una de mis actrices Favoritas Además Ella lo sabe Tengo por ella Un enorme respeto Artístico Además del afecto Que le tengo Y creo que Es absolutamente claro Para ella Esto que estoy diciendo Es mutuo ¿Ustedes en alguna medida Pertenecen a un oleaje Como un compartido? Tienen que ver Tienen que ver Es decir, como se dice A veces De determinadas personas Cuando uno Lo decimos todos No encontramos El modo de hallar identidades Pero fulano Tiene que ver Y en este caso Hay un link Bueno Dorita Sergio Han sido los elegidos Para inaugurar La temporada oficial Del 89 De función privada Espero Que justifiquemos Ante ustedes Que esto sea un honor Con lo que vamos a hacer En el resto del año Por más de un motivo Nos ha dado un gran placer Estar Además si vinieron en abril Si vinieron en abril Y son ellos dos Tienen aseguradas Por lo menos Tres visitas En el año Sí, pero vamos a espaciarlas Sí, sí Vamos a ver Yo creo que hay que traerlo De semana por medio Si hace La mitad de lo que quiere hacer Los contratamos incluso Bueno, eso Prometo venir Cuando tenga novedades Muy concretas Sobre Lola Mora Bueno, ya venís La semana que viene Embasada La semana que viene Dentro del cuantioso elenco Darse cuenta Los ojos y el resto De Dora Vanna Vos sabés que ella Contrarió un poco La tradición De función privada Y es que estén El día que se da la película Claro Pero ella se adelantó Te adelantaste una semana Somos o no somos Buenos comerciantes La trajimos para vender también Claro Y vendimos debajo del mundo Vendimos debajo del mundo Que también Ah, ojo Que también la tenemos Sí, ya lo dije Está en el programa De función privada Bueno, chao Gracias señores La semana que viene Darse cuenta Más invitados Y más sorpresas En la noche de función privada Hasta entonces Que la pasen muy bien Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!